¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Soy Kangamer y bienvenidos un nuevo día más a mi canal, a nuestro canal Bienvenidos al segundo capítulo de Let's Play Spartan Total Warrior Bueno gente, como recordaréis en el primer episodio, pues realmente controlamos a un espartano sin nombre Que hace un pacto con Ares, dios de la guerra, en el que nosotros le ayudamos a él a concluir, a finalizar su venganza A llevarla a cabo, y él nos otorga fuerza y etc. Poderes divinos, por decirlo de alguna manera Y bueno gente, el primer episodio conseguimos contener a Roma fuera de Esparta Y estoy grabando ahora mismo, recién acabado el primer episodio, aquí veis que me han dado monedas Que creo que me servían para mejorarme Vamos a avanzar, a ver, objeto de la galería desbloqueado, diseño artístico 1 y 3 Vale, vamos a guardar Y bueno, veamos que tenemos que hacer en este episodio A pesar de nuestra victoria sobre Talos, el hombre mecánico, sabíamos que no podíamos relajarnos Los chirridos del metal rompían el silencio de la noche Mientras los romanos recuperaban todo lo que podían de la máquina gigante En la oscuridad, sobre los muros de la ciudad, manteníamos nuestra desesperada vigilia No podíamos más que esperar al siguiente ataque O eso creíamos Vale También si recordáis, pues nos cargamos a el hombre mecánico, como dice aquí arriba Que era una estatua gigante que andaba Y nos la conseguimos cargar en el final del anterior episodio Y si no habéis visto, os recomiendo ver antes de este Vale, pues tenemos guerreros, 6 monedas Y podemos gastarle en salud y en daño Hombre, estamos al principio del juego Yo creo que lo más recomendable sería equilibrarlo Ya en un futuro, depende de lo que veamos Pero al principio del juego, yo creo que algo de salud nos hace falta Y también nos hace falta algo de daño Yo creo que así estaría bien Vale, continuamos Spartan Total Guardian Bueno gente, pediros perdón por lo de las texturas Pero es que he intentado otra vez Intentarlo arreglar Pero no hay manera, eh No hay manera, vamos a tener que jugarlo Con este pequeño fallo de las texturas Que para mí no me supone No me supone nada Porque realmente Algunas veces se van ya Pero tampoco es que sea un fallo terrible Que bueno, seguramente a ustedes os moleste un poquito Aunque os pido perdón de nuevo Viaja hasta el campamento enemigo espartano Y recupera lo que los romanos han robado Vale, este es Ares que nos está hablando A ver si lo he entendido bien Te das cuenta de que es una locura Liberamos a los prisioneros Recuperamos las espadas de Atenea Y regresamos a Esparta Así, tal cual Así, fácil Correcto Nosotros dos entramos en ese campamento En el que hay miles de romanos Mejor morir como espartanos Que sentarse a esperar A que una catapulta romana Nos lance una roca encima Y no te olvidas de algo Vale, iniciativa Hay que tener iniciativa ¿No crees que Leónidas Nos castigará por abandonar nuestros puestos? Bueno Cuando sepa que nos hemos cargado A medio campamento romano Yo creo que Tampoco se preocupará mucho Vale, allí estoy viendo romanos Y allí a la izquierda A lo lejos También veo romanos Sin que vamos Eh, eh, eh Están disparando flechas, tío Ya nos han visto Yo que tenía la intención De hacerlos sigilosos, tío Pues no No va a poder ser Vale, vale, vale ¿Hacia dónde, tío? ¿Hacia dónde? Esto está todo cortado Tengo que ir por aquí Te sigo, Craso Te sigo Podríamos haber sido más sigilosos Sí, no te lo voy a negar Vale Vale Y morimos Me cago en... Vale, vale, vale Vamos a volver a intentarlo Vamos a intentar ir ahora Con más cuidado Con el escudo por delante Cubriéndonos, ¿sabes? Por si nos da alguna flecha Pues que tampoco Vale Así, así Bien, bien, bien Con cuidado Vale, vale Vamos aquí abajo Que no me pueden dar, creo Vale Y a ti te va a tocar Vale Pues nada Te querían parar Pero nada Vale ¿Qué tenemos que hacer? A ver Eso creo que explota Con flechas de fuego Y aquí no hay flechas de fuego Allí veo un cofre Vale Vamos hacia allá Veamos que hay dentro De este cofre Vale Flechas de fuego Eso nos sirve para abrir Aquella entrada Bien, bien Perfecto Vamos a cogerla Y con cuidado De que no nos den Los arqueros estos Tío Vale Entramos Vale Vamos a Perfecto Allí veo un cofre Intentar cogerlo A ver que tiene Flechas normales No pasa nada Da igual A ver Vale Vale Por aquí entramos Vale pues Estamos dentro Del campamento La puerta Se cierra Y a ver Que nos espera aquí Si matamos Al que da la alarma Antes de que haga sonar El gong Evitaremos La llegada De refuerzo Hay arqueros Arriba Pues lo primero Los arqueros Tío Lo primero Los arqueros Me he quemado Cuando estés en llamas Tírate y ruedas rápido Por el suelo De acuerdo Vale Y hacia atrás Vale No Cubrimos Que viene el de los refuerzos Tío El de los refuerzos El de los refuerzos ¿Quién es? Este Vale 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 Que no den la alarma Tío Que tampoco Quiero aquí Que vengan 200 Vale Acabamos con él Vamos a curarnos Aquí Que como siempre digo Más vale prevenir Que curar Tío Vale Vale Y otro fuera Deben de tener reservas de agua ¿Qué tal si las contaminamos? Eh Contaminamos las reservas Pues por mi perfecto Tío Flechas normales Y aquí Más flechas normales Vale ¿Dónde están las reservas de agua? Tío Aquí hay Algo de vida Que no viene mal Aquí que hay Flechas de fuego Que no me valen para nada Porque se me va a acabar el tiempo Y aquí estoy viendo Como un bidón Aquí a la izquierda Creo que podemos subir A ver Seguramente Estos sean las reservas de agua Vale Pues vamos a contaminarla Vale Reservas contaminadas Cuanto más jodamos El campamento romano Tío Pues mejor Bajamos Perfecto Y no veo nada más Venga No veo nada Por ningún lado Tío Creo que está todo hecho Abrimos la puerta Y a ver A ver Allí hay demasiados Colega Tío Allí hay Demasiados Claro Podría ir por abajo Pero estoy viendo Allí un cofre Yo creo que vamos A ir a por ellos Sí Vale Ahí va Vale 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 Que vengan Me he cargado bastante Tío Lo que pasa es que han dado los refuerzos Y eso sí es un problema Que den los refuerzos Tío Vale Vale Con cuidado Vale No Estos tíos son más fuertes No son los típicos Cuidado Con este que da los refuerzos Tío Toca bastante La moral Con cuidado Tenemos bastante vida También es verdad Ahí vienen los refuerzos Tío Cuidado 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 Me estoy metiendo yo aquí Solo tío En una que no es normal Vámonos de aquí Vámonos de aquí Porque la estoy liando Me van a reventar Vamos a cruzar por aquí A ver que hay Allá hay un cofre A ver Vale Estos son Mejoras para el coliseo Tío Eso me viene bastante bien Vámonos 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 Hay que salir de aquí ¿Qué hay aquí? Flechas Vale 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 Perfecto Perfecto Bastante ayuda A las flechas Tío Vale Flechas de fuego Mejor aún Eso sí Se acaban rápido Las flechas Joder Bomba 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 Vale Yo creo que lo mejor Es ir a curarse Tío Eh, eh, eh Aquí hay otra Vale Vámonos Vámonos de aquí Tío Vámonos de aquí Rápido Vale Allí está Allí está El santuario Tenemos que llegar Tenemos que llegar Cúrate, cúrate Vale, vale, vale Vale Cuántos nos quedan Te enviaré sus almas Te enviaré sus almas No te preocupes Vale, aquí Perfecto Todos muertos, tío Las espadas de Atenea Supongo que Si no me acuerdo mal Estas eran una nueva arma A ver qué hay aquí Diario de Arquímedes Vale Entonces Vamos a echar otro vistazo Por aquí Hemos Hemos destrozado aquí Una catapulta Creo Aquí había Mejora para el coso O el foso No sé ahora mismo A ver Aquí cabía Flechas Bombas Flechas Y esto es otro bidón De agua Creo A ver si podemos subir Vale Esto es otro bidón Vamos a contaminarlo Y acabamos aquí Perfecto Bajamos 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 Espartano A ver Estos son los romanos muertos Y creo que ya no hay nada más Tenemos que Ahí veo dos cofres Colega Esto está todo cogido por acá Y aquí hay dos cofres Veamos que tiene Flecha Bueno No viene mal Por si después Las necesitamos Y objeto extra del coso Perfecto Abres Por aquí No veo nada Pues seguimos avanzando Vamos a recuperar aquí vida Y vamos por aquí Vale Crasso Por aquí A ver Esta escalera No podemos llegar Vale Cae aquí Vale Vale Con cuidado Yo creo que los romanos Han enterado Que estamos aquí A cinco kilómetros Tío La que estamos formando No es normal Ve a las torres de vigilancia Vale Podemos atajar Pero quiero ver por aquí Que hay Vale Esto es para ir A la zona Que hemos ido antes Así que No me vale para nada Tío Por aquí acabamos de estar Y aquí No hay nada Vale Pues Continuamos Crasso Por aquí ¿Verdad? Yo no te puedo ver La cara Espartano Vale Hay cinco Si no me equivoco Quédate con Castor De acuerdo Aquí tenemos vida Para después Por si nos hace falta Vale Queda Tú Y tú Perfecto Lo azul Tío No sé Qué es Lo azul No sé Qué es Todavía Vale Vale A ver Qué hay por aquí Diario de Arquímedes No, 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 no Acabo de fallar Tío Demasiadas flechas Y me estoy metiendo En un callejón Sin salida Vale, vale, vale Masacre Colegas A ver si esa bomba Se lleva unos pocos Tío Vale Vale No me he enterado No me he enterado De lo que has dicho Cuidado con el arquero Tío Los arqueros Me están poniendo Colega Flipas Es de la alarma Es de la alarma No No Mierda Rápido 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 Tú no des la alarma Más Tío Ya me la estás liando Bastante Flechas Perfecto Vale Me quito Me quito bastante Con las flechas Tío Y aquí en el puente Puedo hacer una masacre Guapa Vale, vale Aquí en el puente La estamos liando Parda Tío Vale, hacia atrás Y cuidado con el del alarma A ver Por aquí había un santuario Si no me equivoco Estaba aquí atrás Perfecto Tenemos la vida de nuevo Al máximo Cuidado, cuidado Tío El de los refuerzos Otra vez Tío A ligera A ligera A ligera A ligera Vale Y quedan pocos Quedan pocos Tío Si no La alarma De los refuerzos Tío Estamos ya Esto está ya hecho Vale Sigue hasta el centro Del campamento Vale Pero antes Quiero ver por aquí Que hay Esto no es nada Aquí esto está vacío Por aquí Ya fui Y no había nada Un cofre Con flechas A ver Este puente De aquí Como lo cojo Por aquí A ver Nada Ahora voy Castor Espera un momentito Esto Este puente De aquí Tío Esto no lo puedo romper Se debería De poder romper Tío Para llegar A ese puente Vale 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 Te sigo Porque veo Que no hay manera De entrar Vale Echa catapulta No la podemos usar Hay que reventarla Perfecto Voy Voy Estaba echando Un vistacillo Para ver Que podíamos Coger Allí hay Unas torres De vigilancia Enormes Eso es una ballesta Tío Porque si es una ballesta La llevamos Parda Vale 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 Mira Yo creo que la ballesta Nos va a hacer el trabajo ¿Sabes? Perfecto Mira Tenemos que ponernos Aquí cerca Tío Y la ballesta Debería de matar A los romanos En vez de a nosotros Tío Vale 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 Y ahora me voy a encargar De la ballesta Tío No Cuidado Baja 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 ¿Me puedo montar? Tío De verdad A ver A ver Si nos sirve Para algo Vale 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 Se hagan el control cambiado Tío Necesito más Vale Parece que la venganza De Ares Es contra Roma Básicamente Cuidado 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 Vale Vale Vienen más Vienen más Baja 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 Vale Estreza Vale 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 Ahora sí Ahora sí Voy a acabar con ellos Ya Al antiguo Sansa Tío Realmente esto es impensable ¿Os imagináis a A dos personas en Roma Matando a todos los romanos Tío Vale, vale, vale Ahí está Y quedas tú nada más Tío ¿Queda alguno? Creo que no Que yo no haga ruido ¿Sabes? Tú estás muy quieto ¿No? Vale Cachos tío Llevamos haciendo ruido Desde que hemos llegado Te sigo ¿Verdad? Vale Aquí hay un cofre Diario de Arquímedes Vale Baja Que salte la valla De acuerdo Vale El objetivo Vencer a los romanos Y ahora Tenemos que ir por aquí Saltar la valla Este santuario Aún no sé Para qué vale Perfecto A ver Que hay por aquí Flecha Es fuego Y que los distraiga Pues No Quería haberle disparado Aquello Tío El de los refuerzos Tío El de los refuerzos Tío No Me cago en tu padre Tío En tu padre Vale Vale Estoy en las últimas Estoy en las últimas Cuidado con el No Que nos dé la alarma Tío Que nos dé la alarma Vale La va a dar No te voy a abandonar Pero tengo que curarme Colega Venga Tomar por culo Estoy a dos toques Estoy a dos toques Aquí Vale 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 Cúrate 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 Perfecto A ver El colega aquí De la alarma Está a tomar por culo Un ratito No te preocupes Que yo te ayudo Pero espérate Que tengo que encargarme De esta gente Que no des más La alarma Salte un poquito Callado Vale Nuevo objetivo Recupera las espadas Robadas Vale Tú abres ahí Podemos abrirles aquí A esta gente Tío No podemos Aquí atrás No hay nada Lo siento Tío Es que No hay manera No hay manera De abriros Tío Si fuese por mí Ya estaría abierto Vale Pues tenemos que continuar Entonces con Castor Allí veo un cofre Y allí arriba Están las espadas Tío No sé si las podéis ver Allí arriba De la cabeza De Castor Así que los rumores Eran ciertos Los romanos Esconden aquí Las espadas robadas Forjada en el horno De Cestos Perdida durante la guerra De Troya Y robada del templo De Atenas Por el imperio Así que A eso se refería Ares Tú vigila Espadas de Atenea ¿No? ¿Y esta quién es? Tío ¿Crees que es romana? Ahí está ¡Cogedla! No creo que sea romana Arma nueva Perfecto Las espadas De Atenea Vale Punto de control A ver A ver A ver Flechas de fuego Perfecto Joder Vienen demasiados Vale Pues venga Con esto Ataco bastante Más fuerte Tío Bueno No sé si fuerte Pero más rápido Sí Y eso está Bastante guapo Joder Bastante más velocidad Con esto ¿Eh? Vale 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 Lo azul Tío ¿Cómo lo utilizo? No sé si veis Que tengo Como Como un orbe azul A ver Pero no los utilizaron Vale Todos muertos ¿No? Vienen más Mata a los romanos Y libéranos Vale Mata a los romanos Y libéranos Vamos a liberarlo Vamos Espartalo Que azul Es que realmente No me acuerdo Vale Con R2 Ahora lo probaré Cuando haya más Tío Reúna a los prisioneros Vosotros Venid aquí Y poneos en fila Me acuerdo Que con el escudo De medusa Tenía Eso azul Valía para Lanzar un rayo Al cielo Y convertir A los enemigos En piedra Pero las espadas De Atenea Tío No me acuerdo Para qué servían Protege a los prisioneros Vale Pero quizás Algo de vida No vendría mal ¿Eh? Un poquito Tampoco pido mucho Vale Vale Aquí tenemos vida Creo Por aquí Por aquí no podemos Pasar Para coger Este cofre A ver ¿Cómo es? Vaya Guapada Colega Pues Perfecto Vale Entonces Para esto Servía lo azul Tío Para esto Servía lo azul Vale Espera Que me quede Un poco Rezagado Por aquí Vale 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 Venga Venid Todo fuera Aquí había un cofre Aquí está Bueno No sé si era Un cofre A ver Vamos a hacer Otra vez Esto Los romanos Están por todas Partes Quedas tú Tío No te resistas ¿Sabes? Porque No es plan Vale No hay cofre Ni nada Aquí hay agua Para contaminar Y allí Hay un cofre Vale Contaminamos El agua Perfecto Y bajamos Bajamos Ahí está Vale 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 Vamos a coger El cofre Flechas de fuego Bien 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 ¿Qué ha pasado Tío? Han muerto Demasiados Prisioneros Tío Venga ya Tenemos que empezar Desde aquí Otra vez Vale Pues ahora Tengo que estar Pendiente De los prisioneros Tío Me voy a adelantar Y voy a irmelos Cargando yo A todos Tengo que coger Vida Eso sí Vale Y voy a ir A por todos Tío Vale Ya está Ya está ¿No? Vale Avanzamos Vení 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 Vale 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 Perfecto Perfecto Que no toquen A los prisioneros Tío Vale Vale Están todos Bien Tío Vale 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 No me toque La moral Tío Ahí llevas Cuidado tío El arquero Que se carga aquí A todos los prisioneros Colegas A por estos De aquí Vale Pero ¿Cómo lo hago tío? ¿No crees Que hay demasiado Romano Comparado Con los prisioneros? Vale Espérate Quiero ver Que hay en este cofre Flechas Flechas Normales ¿Puedo rezar? Sí Voy 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 Esperar 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 Por allí No veo nada Vale 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 Esto es agua ¿No? ¿No puedo entrar aquí Y contaminar esto? Parece ser que no Vale Pues Me he perdido Vale Por aquí Van muy rápido Tío Van muy rápido Flechas No me interesa Para nada Y más flechas Y mueren Los prisioneros Tío Es que van demasiado Rápido Vale Ahora por lo menos Sé que en los cofres No hay nada Así que voy a pasar De los cofres Y voy directamente A por ellos Tío Vamos a curarnos Y aquí tenemos Los primeros romanos Ya Vale 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 Fuera Acabo con el Ares Venga A por estos Tío A por estos No He fallado Tío Vale 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 Te ayudo Perfecto Avanzamos Venga Venid Venid Los arqueros Tío Los arqueros Fuera Los arqueros Fuera Vale Tengo que contaminar Esto Esperado Tengo que contaminar Esto Y ahora voy Vale Usamos escalera Bajamos Rápido 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 Espartano Que la liamos Que ya llevamos Dos liadas Tío Vamos directos A por ellos Vale Este es mío Cuidado Vale Ya está No queda nada más Pues seguimos avanzando Rápido 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 Vale No quiero liarla más Tío No está ahí Vale 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 Aquí están los que quedan ¿No? Vale Estos se van a llevar Un rayito rico rico Y aún así Y aún así me lo resisten No veo nada con el árbol Tío Vamos a cambiar de cámara Pues perfecto Todos muertos Castor Te encargas tú De la puerta ¿No? Pues pocas bajas Hemos tenido Creo Vale Allí veo yo Demasiadas cosas Que se pueden prender fuego Me preocupa un poco eso De otra ballesta También Tío Aquí Buen trabajo Habéis logrado irritar A todo el campamento romano Leónidas dijo Que podríais estar aquí Me conoce Leónidas Me conoce Así que os he traído Un destacamento Venga Pues Escapamos todos juntos ¿O qué? Hemos llenado El puente de explosivos Cualquiera que esté sobre él Llegará más alto Que Icaro Vale Entonces Vale Entonces Tenemos que pasar Pasar el puente Y reventarlo ¿No? Vale 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 Ya está Tío A ver A ver A ver Esta ballesta No tiene munición Vale Cruzamos Y tenemos que contenerlo ¿No? Pues Vamos a la ballesta De arriba Ahora sé Que se le acaba La munición Así que vamos A ir más tranquilos Vale ¿Vale? Vale Ahí está Bien 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 La munición Si la veis Está arriba Ahí está Me queda munición Sí Para un minuto Para dos minutos No sé si tendré Y menos con todos Los que vienen Si os dejo Pasar dos o tres No pasa nada ¿Verdad? Es que me voy a quedar Sin munición Vale Cuidado con esto Tío Ahí está Un minuto De veintiocho Me queda la mitad De munición Tío Es que la primera ballesta Tenía que haber guardado Munición Tío Tenía que haberlo hecho Igual que esta Mira Ese os lo dejo a ustedes Ahí va Un minuto No me queda munición Tío Pero Que va Vale Y última bala Pues no me queda otra Que ayudar Tío Vale Esto es perfecto Para el rayito A ver si nos da Para cogerlo entero Nos quedan Cuarenta segundos Vale Necesitas más Pues no te preocupes Te voy a dar más Venga 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 Venid Venid Que ahora estoy A tope Tío ¿Cómo van a estar Masacrando a los prisioneros? Tío Protege a los prisioneros Protejo Protejo A ver ¿Cómo? Porque es que Estoy a un toque ¿Sabes? Vale 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 No me creo que Han muerto Demasiados prisioneros Tío Vale Segunda vez Esta vez vamos a hacerlo Todo mejor Vamos a coger aquí Y vamos a esperar A que vayan saliendo Tío Venga Ahí va Ahí va Vale Eso los dejo pasar Tío Que pasen tres No pasa nada ¿Sabes? Si pasa porque vienen A por mí No sé si vienen A por mí Tío Los había visto girar Vale 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 Ahora estamos Teniendo Mejor control De la ballesta Vale Pues a tope Ya No lo sé Vámonos de aquí Vámonos de aquí Tío Vale 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 Contenerlos Voy a la ballesta Tío Voy a la ballesta Vosotros contenerlos Tío Vida Necesito vida Para después Vale Contenerlos Que ya no pasan más Pero los prisioneros ¿Para qué coño Se van al puente Tío? Vale Otro prisionero Se me mete en medio Tío Mira tío Vete de ahí No puedo dejar pasar A ninguno Queda un minuto Vale 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 Tengo uno detrás Que le están pegando No Que me está pegando A mí Colega Vale Que pase uno No pasa nada ¿Eh? Y el prisionero ¿Para qué coño Va corriendo para allá Tío? Otro muerto Venga Al final La liamos otra vez Última Vamos a por ello Se dan 13 segundos Tío Para que explote esto Cuidado 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 Que explota Dejadlo que explote Dejad que explote El puente Tío Vale Vale Lo conseguimos Tío Gracias ¿Qué? Yo he matado a más romanos Que vosotros dos juntos Sin mi ayuda Estaríais encerrados En una de esas celdas Hasta el fin De vuestras miserables vidas Os he salvado ¿Y bien? Gracias ¿No? Soy Electra Princesa de las amazonas Mis guerreras y yo Hemos estado siguiendo La marcha del imperio romano Sobre Grecia Durante las últimas lunas Nos tendieron una emboscada Tras la caída de Atenas Pero retrasé A los soldados romanos Lo bastante Para que la mayoría De mis hermanas Huyeran al norte Logré escaparme De sus celdas Y trataba de salir Cuando me encontré Con vosotros dos Estoy perdiendo el tiempo Llevadme entre vuestro rey Tengo información Sobre una nueva máquina De guerra Que los romanos Piensan usar Contra la ciudad de Esparta Craso, ¿no? Insensato Muy insensato Insensato Pero te la hemos dado bien, ¿eh? Vale Nivel completado Misión cumplida Nos hemos cargado 563 romanos Y secretos descubiertos 10 de 11 Me ha faltado uno Pero no pasa nada Así que, gente Hasta aquí el episodio De hoy La verdad Episodio bastante entretenido Hemos Nos hemos infiltrado Entre comillas Porque de infiltrarse No tiene nada Nos hemos metido a la fuerza En el campamento romano Y hemos conocido A princesa Una princesa De las amazonas O una guerrera De las amazonas No sé la verdad Creo que era una princesa Aunque mucha pinta De princesa No tiene ¿Qué queréis que os diga? Sin que nada, gente Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que cualquier Comentario, duda o consejo Me lo podéis dejar aquí abajo Y nos vemos en la próxima Y un saludo